Premio Ondas Internacional de Radio A de la productora belga Este trabajo relata la vida cotidiana de Aurelie, una joven de 34 años que padece cáncer con reflexiones muy personales sobre su vida. Y recogen el premio Ekaterina Vidic y Aurelie Udet. Este Ondas es para vosotras. Gracias. Hola, muchas gracias. Estamos muy emocionadas de recibir este premio, pero voy a hablar francés porque está muy fácil, pero tiene usted la traducción ahí. Muchas gracias a mi madre y mi hijo. Muchas gracias también. Estoy muy emocionada y voy a intentar hablar en español, en castellano, disculpa. Yo quería decir, bueno, que soy muy feliz de recibir una estatutilla así y de tener la oportunidad de ver un Pegaso de verdad. Es una locura total, pero bueno. Y qué linda metáfora de la radio que es el Pegaso, que no conoce fronteras, que nos cuenta miles de historias de miles de personas. Y bueno, es un placer recibirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras. De verdad. Gracias. 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 Gracias.